Hola, 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 ¿cómo están? Muy pero muy buenos días, muy pero muy pero muy bienvenidas, es un placer enorme dar comienzo a una nueva edición de nuestro queridísimo programa, bienvenidas. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Este es un programa que se las trae y como es el programa, es imperdible. Sí, absolutamente, imperdible, un programón que tenemos preparado para vos, mi reina, que estás ahí esperándolo. Y sabemos que nosotros podemos hacerlo bien como a nosotros nos gusta hacerlo, bien. Bien, y tenemos una cantidad de profesionales como siempre, buenos, con buenos proyectos, con lindas cosas, todo lindo para hacer. Y bendita la luz y bendito el Señor, porque aunque no esté la música, yo lo recuerdo y lo tengo en el corazón siempre. Y bendita tu mirada. Y ya mismo paso a contarte quienes nos acompañan en el día de hoy. Dale, vamos. Se encuentra con nosotros Liliana Siliotto, que nos enseña a pintar el ojo del rostro de una mujer. Un ojo maquillado, un ojo con mucha, mucha perfección. Realmente un cuadro precioso, que está en el número uno de pintar cuadros. No te la pierdas, porque está lindísima la revista. También se encuentra con nosotros la profesora Silvia Neruzkov, que hoy nos hace un portarretrato para varón. Lindísimo, precioso y un utilitario bárbaro. Y también está con nosotros la señora Liliana Villiordo, que hoy nos va a enseñar a hacer una chaqueta cruzada. Un lindo trabajo y en una tela tipo punto. Parece algo tejido, pero es tela. Bueno, como verás, unos proyectos lindísimos. No te podés mover de ahí. Ponete cómoda, cafecito, tecito, un mate. Prepara uno para mí también, que me encanta. Y arrancamos con el programa. El dulce lo ponemos nosotros para vos, mi reina. Arrancamos, le damos el comienzo. Dale, ahora, ahora sí. Vamos, bienvenidas. Sí, arrancamos. Bienvenidas presenta el número uno de pintar cuadros, colección 2013. Margaritas y amapolas con la técnica de espátula, realismo en un rostro de mujer, combinación de azules en una gran ola y mucho más. Todo explicado con fotos paso a paso y moldes listos para calcar. Pintar cuadros, colección 2013 de bienvenidas. Ya está en todos los kioscos. Bueno, y aquí estamos con Liliana Ciliotto. ¿Cómo estás, Lili? Muy bien. ¿Cómo estás, Nola? ¿Todo bien? Todo muy bien. Gracias. Un placer estar acá con vos. Para nosotros también que estés. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, hoy tenemos como proyecto la enseñanza de... El ojo. El cuadro del rostro es bellísimo, ¿no? Bueno, gracias. Pero bueno, como no podemos hacer todo, vamos a enseñar la técnica de hacer el ojo. Como para que quede bien puntualizada como lo hicimos. Claro, claro. Así la señora se anima. Porque generalmente en el rostro lo que más temor les da es el ojo. Y yo insisto en que es lo más fácil porque es lo único que tiene línea. Ajá, perfecto. Todo lo demás son escalas de valores. Además es un ojo maquillado y todo. Sí, sí, por eso es muy, muy fácil de hacerlo. Bueno, te escuchamos, Lili. Cómo no, gracias. ¿Cómo les van? Buenos días. Vamos a empezar entonces a maquillar este ojo. Ustedes ven acá. Está delineado con un pincel redondo y color gris de paint de la línea de acrílicos eterna, acrílicos decorativos. Voy a tomar un pincel lengua de gato. Y en el caso del ojo de esta señorita, formé un verde con el azul cobalto y el ocre. Como para darle así, una base plana sin demasiada cuestión a la parte del iris. Ustedes ven que cuando yo lo delineé con el gris de paint, también hice hincapié, no solo en la pupila, sino en esta sombra proyectada del párpado sobre el ojo. Sí, entonces limpio el pincel. Siempre recuerden esto, ¿no? Limpiar el pincel, porque si yo ahora quisiera pintar acá con el gris de paint se me va a grisar demasiado. Globo ocular blanco de titanio con una pizquita de tierra de sombra natural. Y voy a pintar así. El principio, el comienzo de la pintura en acrílico es una base plana. Una base plana donde después vamos a ir trabajando luces y sombras. Yo ahora les voy marcando los tonos. Como para ya en húmedo ir trabajando a este color, le voy a agregar una pizca de este terracota. Ven que son pequeñas cantidades. Estos acrílicos tienen una muy buena cantidad de pigmentos, o sea que miren con qué poquito yo estoy pintando. El ojo es una esfera, entonces si tengo una luz de frente voy a oscurecer los contornos para que vaya tomando volumen. Con un pincel más de detalle voy a tomar el terracota con el blanco para hacer la encarnadura de lo que sería el lagrimal. Esta parte que ustedes ven acá es la parte interna del párpado, porque este ojo está visto desde arriba, para lo cual voy a tomar el color sombra de la piel, que es, mientras yo voy pintando se los cuento, es tierra de siena natural, tierra de sombra natural y un poquitito del rojo fuego, que son los colores que usé para armar también el color de la piel. Entonces, hasta ahí ven, está este ojito y ya estaría como planteado. Lo que sucede es que es un ojo como cuando nos levantamos de dormir, nos falta el maquillaje. Miren la diferencia cuando voy pintando el entorno, que esta sombra violácea, que es con el azul cobalto, el carmín y un poquito de blanco. Esto lo van a ir graduando y de acuerdo a como nos vestimos nosotros, si nos ponemos el color de sombra que haga juego, como esta chica yo la hice con todo un velo en azules, verdes, la sombra acá sobre el párpado, la voy poniendo en esos tonos, ¿sí? Y siempre delimitando con ese gris de paint, que no importa. Al principio les da miedo porque dicen, es un color muy fuerte en una piel, pero después esto se va tapando por las sucesivas capas de color. Yo voy a cambiar el pincel y les voy a mostrar con el terracota y un poquito de blanco de titanio para que vean esa sombra que va debajo, así tipo pincel seco. Voy a poner un poquitito más de color para que se vea mejor en cámara. Ustedes sean más sutiles en los cambios de color. Yo ahora lo voy a poner así, lo notan bien ustedes de casa. Esta sombra que es lo que me permite después generar la pestaña. Lo mismo que comenzamos a extender esta sombra hacia afuera con el mismo color, como ven, ustedes pueden ver en el terminado. Sería toda esta zona de acá abajo, que sería el párpado. Esto también voy a delimitar con el color de la sombra de arriba, como nos hacemos nosotros la rayita en esta zona. Bien, yo acá voy a pasar esto a un paso más avanzado para que les quede más claro. El tema, ven, acá ya lo tengo maquillado, están los dos. Y lo que voy a dar son luces. Ven, esto es la sombra que la extendí, como les explicaba recién. Con blanco de titanio puro voy a resaltar pegadito al iris de ambos lados para que destaque más todavía el volumen del globo ocular. Acá di con el cian lo que sería el comienzo de la luz, el impacto de la luz en el globo ocular. Y ahí entonces ahora empiezo con blanco a resaltarlo. Ves de los dos lados y esto me orienta la mirada. Y después con este verde lima, también, si la luz impactó de acá, del lado contrario, va a iluminar también el iris. Entonces eso da el efecto más del globo ocular. Sí, sí. Quedaría indicar solo, esto es muy fácil, con un pincel redondo. Un detalle nada más, acá en las de abajo, hagan un punto y sacan una pestaña para un lado. Así, ¿ves? Medias desparejas, para que no nos queden como arañitas. Claro. Y las de arriba, que bajen y suban. Y suban. ¿Sí? Como nosotros. Cuando nos pinten, a veces cuando pintamos figura humana, ojos y demás, nos complica. Tenemos que acordarnos cómo lo hacemos nosotros y cómo nos queda. Mirándonos al espejo. Gracias, Lili. Gracias. Muy lindo tu trabajo. Gracias, gracias. Bueno, y ahora nos vamos a un corte y seguimos con Silvia Neruskov, que nos va a hacer un lindísimo muñeco en la técnica soft, para varón. Globos Tuki, productos para toda ocasión. Nos preocupamos para que logres tus proyectos según tus deseos. La más amplia variedad de globos nacionales e importados, diversidad de medidas en látex y metalizados, lisos e impresos. Desde 1964, productos de calidad y excelencia. Con las licencias de Winnie Pooh, princesas, meca y películas y series, Globos Tuki, fabricamos los globos que a vos te gustan. www.globostuki.com.ar Ya salió el número 2 de Aprendiendo a Pintar en Tela. Bellísimos girasoles, familia de patitos, carpeta con margaritones y mucho más. Es el número 2 de Aprendiendo a Pintar en Tela de Bienvenidas. Se agota. El Tigre Fibro Fácil, donde vas a encontrar todo para realizar tus ideas, para regalar, para decorar, para vos. Vení a El Tigre que te espera en sus dos sucursales, en Devoto, Lope de Vega 3385, o en Núñez, Cabildo 3251, o a través de la web www.fibrofacileltigre.com.ar. Ya salió el número 3 de Aprendiendo a Decorar Tortas. Divertidos animalitos, torta cartera para 15 años, flor a la vaquita y mucho más. Es el número 3 de Aprendiendo a Decorar Tortas, de Bienvenidas. Se agota. Ya está en todos los kioscos el número 4 de Capitoné, cartera en punto molinete, cartera con monios, el suplemento Deco Hogar y mucho más. Es el número 4 de Capitoné, carteras y bolsos, de Bienvenidas. Se agota. Ya salió el número 3 de Crochet Deco. Las mejores ideas para el hogar. Individual y servilletero, cortina con puntillas, carpeta circular y mucho más. Es el número 3 de Crochet Deco, de Bienvenidas. Imperdible. Ya está en todos los kioscos el número 4 de Muñecas Románticas, nena con mascota, hada madrina, muñeca caramelera y más. Es el número 4 de Muñecas Románticas, de Bienvenidas. Se agota. Bueno, y aquí estamos con Silvia Neruskov. Hola, Silvia. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien acá, de vuelta. Con lindísimo proyecto. Sí. Esta vez vinimos con técnicas soft. Un portarretratos. Sí, hoy nos encargamos un poquito de los varones. Y un varoncito. Me parece bárbaro. Porque siempre todo para nena, todo para nena. Y siempre pobre quedan relegados. También de ellos están y les gustan sus muñequitos. Por supuesto. Bueno, te escuchamos, Silvia. Así que bueno, les explico cómo se hace. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, les voy a explicar hoy el muñequito en técnicas soft. Voy a empezar explicando la ropa primero. Acá, las telas que utilicé en el cuerpo es piqué color celeste. Lo que hacen es marcar el cuerpo, coserlo por el contorno, darlo vuelta. En el molde está siempre indicado el lugar por donde se corta para rellenarlo y darlo vuelta, obviamente, primero. Una vez que hacen esto, lo cierran con una puntadita a mano y lo reservan. Después, tenemos el gorro. El gorro es un rectángulo de tela, el cual se reen forma de tubo. Es una tela elastizada, es como una tela de remera. Lo que hacen en el borde es hacer un doblez. Lo vamos a reservar para después colocarlo. Los zapatitos, acá los tienen. Este muñeco tiene bastante pocas piezas. Es para principiantes, así que les va a ser muy fácil hacerlo. Tienen en polar o en alguna tela similar, cosidos los zapatos, los dan vuelta. En este caso, la abertura está acá del costado. Van a rellenarlo y luego a cerrarlo con unas puntaditas a mano. Después vamos a tener ya en otra tela, en poliamida, que es el forro de mallas, el que se utiliza para forrar todos los trajes de baño. Vamos a recortar dos círculos, los cuales bastillamos. Yo les muestro del lado del revés, como queda cerrado. Una vez que hicieron eso, hacen las lazaditas para separar los dedos. En otro programa voy a ver si les explico cómo se hacen los piecitos y las manitos, que siempre preguntan. Y como por falta de tiempo no los puedo explicar. Pero en otro programa prometo que los hago. Van a ser las dos manitos, perdón. Acá después tenemos una oreja. La oreja lo mismo, van a bastillar y lo que hacen en el centro es una lazadita para darle forma. Y por último, que yo ya tengo pegada una de las orejas, tenemos la cabecita. La van a bastillar, les muestro el lado del revés, como queda. Luego modelan la carita y con acrílico pintamos los ojos. En este caso yo cambié el color de los ojos, para que vean que se puede variar y que no siempre tienen que mantener como viene el trabajo, como lo presento. En este caso usé acrílico celeste. Les pinté las pequitas. Y bueno, ahora lo que nos queda es comenzar a armar. Siempre utilizo pistolita de calor, pistolita encoladora. Vamos a colocar el pegamento. Pegamos primero las orejitas. Una vez que tenemos las orejas, vamos a colocar el gorro. De esta manera. Pegamos por detrás. Ustedes siempre, cuando pegan la tela esta, tienen que darle tiempo. Porque es una tela sintética y que calienta con la pistolita. El pegamento es caliente, entonces tarda más en enfriarse y tienen que darle tiempo. Una vez que hicieron esto, vamos a colocar un poquitito de vellón. Luego con una cintita, atamos. El vellón lo ponemos para que le dé un poquito de volumen al gorro. En este caso, hacen solamente una atadura. Después le vamos a pegar un moñito. Cortamos el exceso. Ahora, tomamos el cuerpo, pegamos la cabecita a la altura del cuellito. Una vez que hicimos esto, vamos a colocarle pegamento en las manitos. Vamos a pegar por debajo de las mejillas. Colocamos una, la otra. Y por último, nos quedan los zapatitos. Vamos a tener la precaución de colocar el pegamento en donde hicimos la abertura. Así queda prolijo. Esta abertura que ustedes ven en el frente, al colocar el portarretratos, después no se va a ver. Realizamos lo mismo con el otro zapatito. Y después van a colocar un portarretratos de 10 por 15. Yo en este caso lo traje blanco. Ustedes lo pueden decorar. Directamente va pegado ahí en el frente. Sí, decoradito, un poquito picadito, queda muy lindo. Pero como cambiamos las telas, después cada una puede decorarlo de acuerdo a la tela. En este caso, yo lo que hice es encintarlo y con la ayuda de acrílico y un pincel fui ponceando y bueno, le hicimos unas rayitas. Es una base blanca, nada más. Es una idea. Después cada una lo hace como... Sí, después cada una. Hasta incluso le pueden hacer decoupage. Claro, también. La que no se anima a pintar. Sí, sí, totalmente. Divino. Ay, es una belleza. Hermosa. Bueno, me encantó. Gracias. Gracias, Silvi. Nos vemos la próxima. Este es un proyecto que va a estar en el número uno de la revista de Muñecoso. De la revista de Muñecoso. Sí. Que pronto, ya pronto va a estar a la salida. Ya no tenemos la fecha para darles ahora, pero ya lo vamos a ir comunicando. Sí, se viene prontito. Se viene prontito. Bueno, ahora continuamos con Liliana Villordo que nos va a hacer una chaqueta cruzada. Para que la confección de tus prendas quede realmente perfecta, usa Hanome Alta Gama, las máquinas de coser domésticas más vendidas en todo el mundo. Bordadoras, overlock y collaritas, máquinas electrónicas y computarizadas. Hanome Alta Gama, excelencia japonesa para vos. Academia gratuita y el mejor servicio de postventa. Hanome Alta Gama, máquinas para toda la vida. Bueno, y aquí estamos con la señora Liliana Villordo. Hola. ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Feliz. ¿Todo bien? Como siempre te digo. Un placer. Todo en orden. Un placer de que estés. Gracias. Bueno, tenemos una chaqueta. ¿Te gusta el material? ¿Viste que lindo? Sí, yo no sé qué nos confundimos con Liliana. Se trajo un tejido. No, es un hilo calado. Ajá. Sí, y yo te digo la verdad cuando lo vi, lo vi calado así, dije, ay, no será muy abrigado. No será muy abrigado, ¿no? Sí, no será muy abrigado, pero la verdad, lo probé, señora, es abrigado. Es abrigado. Te colocas una remera, la chaqueta, y estás muy bien vestida, es cruzada, tenés el cuello smoking, smoking que es elegante, y bueno, las mangas. Y las mangas se pueden hacer cortas o largas, de acuerdo a la necesidad de cada una. Claro, como les gusta. Te escuchamos, gracias Norma. Bueno, vamos a comenzar, como siempre les digo, y quiero ayudarlas con el molde. Entonces el molde base que tengan en casa, el de su cuerpo, que les queda lindo, ese van a tomar y vamos a hacer este molde, ¿sí? De esta prenda. Van a respetar, línea de puntos, indicate la doble, van a respetar el escote de espalda, van a respetar la inclinación de su hombro, y lo van a extender hasta el largo que ustedes deseen estas mangas, ¿sí? En este caso son unas mangas japonesas. Ustedes verán la soltura que le quieren dar a la manga y se van a unir con una ligera curva a ese entalle que ustedes tengan de la remera. Vamos a ir hacia la base, donde vamos a tomar un centímetro para el vuelo de la prenda, porque no es recta si no nos quedarían puntas. Esto es en cuanto a la espalda. La pieza delantera, acá les voy a mostrar, son los mismos hombros largos de mangas, el entalle largo, pero, ¿qué vamos a hacer para ese escote delantero, para lograr ese cuello smokey que queda tan lindo? Van a respetar el escote de espalda, lo van a extender hasta la medida de bajo busto, que sería la altura del entalle, y ahí ustedes verán que vamos a hacer, unirlos a la espalda y debemos sumar la misma medida para el cruce, pero vamos a aumentar dos centímetros y medio a tres para el carterón, ¿sí? Recuerden eso, la misma medida para el cruce y la medida del carterón. En cuanto al cuello, esa pieza es un simple rectángulo, ¿qué deben hacer? Tomar la medida del contorno del escote delantero de espalda y restarles dos centímetros. En cuanto al ancho, va a ser el ancho que ustedes tengan, ¿sí? En cuanto a ese escote de espalda, porque el escote delantero lo marca el escote de espalda, entonces van a tener que respetar ese ancho, más un centímetro para la costura. Bueno, vamos a comenzar con el armado y van a notar que es muy sencillo de hacerlo, como siempre les digo, hoy mismo, esta tarde en casa, lo podemos hacer. Entonces, vamos a comenzar, yo ya empecé, acá traje otro tono para que puedan ver, y vamos a comenzar uniendo espalda y delantera por los hombros, ¿sí? Acá la inclinación de hombros y largos de manga, encarando los derechos de las prendas. Yo ya lo hice. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sulfilar el carterón, el borde del carterón, porque es una tela que se desila, entonces necesitamos sulfilarlo. Ahora sí, me voy a ir hacia la máquina de coser y voy a utilizar esta máquina Hanome, que es buenísima para todo este tipo de telas de punto. En un solo paso, vamos a sulfilar. ¿Qué debemos hacer para sulfilar? Lo que ustedes siempre hacen, ¿sí? Pero aflojar la tensión del hilo, ¿sí? Que sería de las agujas. Ese es el que tienen que aflojar. Vamos a usar la máquina de coser y en este caso vamos a sulfilar. en un solo paso muy rápido nos ayuda con estas telas que se desilan y van a notar qué prolijo que queda esto. Ahí, se los muestro para que ustedes puedan ver. Recortamos el excedente y ¿cómo seguimos ahora con el cuello? Vamos a presentarlo, colocarlo, ¿sí? Así, del derecho para que ustedes puedan ver cómo ya tenemos esto unido. Ahora, vamos con la pieza del cuello. ¿Qué debemos hacer? Marcar, acá yo tengo un alfiler, la mitad del escote de espalda y vamos a marcar la mitad de este cuello. El cuello era la simple tira que doblamos el alto a la mitad encarando los reveses. Y ahora vamos a coser esto. ¿De qué manera? Miren qué fácil. Vamos a un delantero, vamos a apoyar la base de este cuello en la base del escote delantero de esta manera y voy a envolver con los centímetros del cartero. Miren qué sencillo. Envolvemos, entonces ya nos va a quedar perfecta esta parte. Vamos a coser, vamos hacia el vértice. Costura recta, acá les aconsejo. Esto no lo podríamos hacer con overlock. Tenemos que hacerlo con costura recta para que nos quede algo muy prolijo. Al llegar al vértice, vamos a clavar la aguja de la máquina y vamos a girar la tela. Así. Y continuamos el recorrido. De esta manera nos va a quedar el ángulo perfecto. Y vamos a continuar estirando levemente porque debemos hacer coincidir la mitad del cuello con la mitad del escote de espalda. Así hacemos todo el recorrido. Y después lo hacemos, obviamente, vamos a continuar hacia el otro lado. Mitad con mitad. De esta manera nos queda perfecto porque ustedes restaron dos centímetros. ¿Cómo nos va a quedar? Miren, doy vuelta. Ya nos va a quedar la parte del carterón enfundada. Ahí se puede apreciar. Sí, nos queda bien prolijo. Vamos a presentarlo. Ustedes van a coser hacia el otro lado. Yo les muestro cómo nos va a ir quedando. Pasos siguientes vamos a tener que dobladillar el carterón, por supuesto. Costura recta, hacemos el dobladillo. Ahora yo lo presento acá. Una vez que ustedes hacen el dobladillo al carterón, debemos cerrar bajo mangas y costados, hacer los dobladillos a los puños de manga y base. Acá ya se nos presenta el cuello smoking y simplemente al hacer los dobladillos lo único que nos quedaría norma es hacer los ojales y colocar los botones. A ver, ¿cuál te gusta? ¿Cuál pondrías vos? Serían dos botones que necesitamos acá. Te dejo tu elección. ¿Eso te gusta? Bueno, ahí colocamos, realizamos los ojales y cosemos los dos botones. También otra opción podría ser los botones en la base del escote. Ah, claro. Como está el otro, ¿no? No, este está acá. Está en el carterón. Pero podría ser en la base del escote otra opción. ¿Sí? Sí. ¿Viste qué fácil? ¿Cómo se sostiene el lavar de adentro que está cruzada? No, se sostendría en este caso con el botón. Con el botón. Al colocar los dos botones en este carterón podemos colocar un brochecito. Un brochecito. Sí, que este lo tiene. Es un brochecito interno para que no se vuelque la parte. Claro, lógico. Bueno. ¿Te gustó? Buenísimo. Sí, sí. Es muy sencillo, poco tiempo, pocos materiales. Recuerden, hilo calado. Sí, es la última novedad. Hilo calado. Así hay que pedirlo. Así hay que pedirlo. Hilo calado. Bueno, perfecto. Gracias, Lili. por favor, Norma. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, y hemos llegado al final del programa del día de hoy. Espero que hayamos sido de una grata compañía. Espero que te haya gustado todas las propuestas que te hemos dado hoy. Creo que sí, lindas cosas, todas accesibles, todas fáciles de hacer, todas posibles. Y ya sabés, cualquier cosa que te haya quedado en el tintero, Facebook. Ahí estamos nosotros para resolver tus problemas, para explicarte y si no, después también, ediciones bienvenidas con toda su gama de revistas. Enorme. Abanico de revistas y abanico de proyectos hermosos. Uno más lindo que el otro. No te las podés perder. Bueno, seguro, amor, mañana estamos de nuevo aquí nuevamente con un lindísimo programa. Imperdible como siempre. Un beso enorme a todas. Las quiero muchísimo, las adoro. Y mañana nos estamos encontrando nuevamente como todos los días y pasen un hermoso, maravilloso, único e irrepetible día, el de hoy. Chau. Las quiero mucho. Chau. Hasta mañana. Chau. Como yo que te pisa y te ama. Chau. Chau.